muy buenos días amados hermanos en este hermoso día día sábado 17 de diciembre aquí en este lugar de eeuu estaba nevando ese es el poder de dios dios ha enseñado muchas cosas y así es así nuestras vidas dios nos está enseñando muchas bendiciones hermanos y hermanas que me está viendo en este vídeo dios les bendiga y les animo siga buscando en la presencia de dios no quedas en casa buscan una iglesia donde puede asistir donde puede ir alabar glorificar al nombre de nuestro dios jesucristo sabemos que dios ramo su sangre en la cruz del calvario pagar nuestros pecados hermanos y hermanas por eso tenemos que seguirnos y hermanos amigos que no han conocido a dios les animo buscan una iglesia hermano gloria jesús nosotros hermanos no somos nada del señor el señor en la misericordia de nosotros amados queridos en este momento los animos a los hermanos que me está viendo en este vídeo cantantes solistas evangelistas pastores grupos adelante en las cosas de dios en el nombre de jesucristo y exaltar al dulce nombre de nuestro dios aleluya gloria a dios amén amén